Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de información, un vídeo más de recomendaciones de 7 Delicines Grand Cross Sinceramente, tenía intención de subiros un vídeo hace un par de días en el cual os enseñaba cómo conseguir muchas gemas de despertar Y es que en los últimos dos días se han podido conseguir bastantes y ahora os enseñaré el resultado de lo que conseguí Sinceramente, no lo hice porque avisé en el anuncio de directo que iba a explicarlo en directo Y que después del directo subiría una explicación de por qué o cómo, mejor dicho, se podían conseguir muchas gemas del despertar Que se podía conseguir gracias al evento que estaba activo esta semana o que sigue realmente activo esta semana Con lo cual podemos seguir consiguiendo, pero no de la misma forma en la cual lo pudimos conseguir en los dos últimos días Que era una forma muy, pero que muy sencilla Y es que si recordáis, ayer, bueno de hecho voy a ir, como veis tengo 60 repeticiones puestas Ahora os explicaré por qué, que de hecho es el tema principal del vídeo Pero bueno, vamos a cancelarlas, luego volveré a poner otras 60, no os preocupéis Pero como os mencionaba, la forma de hacerlo era aprovechando el evento de Dian En el cual, por hacer el reciclaje de nuestros ítems teníamos una probabilidad de super success o de ultra success superior Lo cual, pues eso, te permitía muchísimo más conseguir estas gemas del despertar Y aprovechando el evento que estuvo durante dos días de rebaja de estamina en los escenarios gratuitos Aprovechando también las misiones rojas de las aldeas que desbloqueáis una vez las tengáis Creo que son al nivel 4 o al nivel 5 Estas misiones rojas de las aldeas te permiten hacer cadenas de misiones En las cuales vas a poder ir consiguiendo, al menos, cada 8 stages, una pieza SSR ¿Qué es lo que pasa? A la hora de conseguir esta pieza SSR, lo importante es saberlo primero Si nos sirve o no En el caso de que nos sirva, pues obviamente le ponemos el candadito Que es lo que he estado haciendo estos días, que ahora os enseñaré He conseguido bastantes piezas de equipamiento bastante interesantes Aún no he puesto a repartirlo Porque para repartirlo tengo que mejorarlo Y para mejorarlo necesito dinero que no tengo Actualmente solo tengo un millón de dinero Cosa que me perturba porque sinceramente estoy muy pero que muy pobre Me gustaría conseguir dentro de nada bastante dinero Cosa que gracias a que tengo bastante equipamiento Perdón, bastantes cofres guardados Pues bueno, podré conseguir algunos Pero la verdad es que tengo poquitos Tampoco me podré hacer de oro Pero bueno, conseguiremos el poco dinero que podamos conseguir Pero como os mencionaba, he estado aprovechando estos días Para farmear un montón de equipamiento bastante decente Y para conseguir esas gemas del despertar Que ahora os enseñaré cuantas tengo Pero como veis por aquí, por ejemplo Si nos vamos a ciertos ítems Pues obviamente me he ido guardando los ítems Que estén por encima del 50, 55, 60 diría yo Sobre todo al final Porque hay un momento en el que tienes que guardar equipamiento Que no sea tan óptimo Sobre todo para ponerle a los suplentes Pero si nos vamos a según que piezas Obviamente estaremos viendo piezas bastante más interesantes Y sobre todo las que tenga equipadas Que las que tengo equipadas Pues son bastante más Y las he estado mejorando un poquito Por eso la razón de que me haya quedado tan pobre Pero ya os digo que Que bueno, tengo buenas piezas Esta no es la gran cosa tampoco Pero por aquí he ido consiguiendo según que piezas Que la verdad es que son muy, pero que muy buenas Así que nada, dejando este tema a un lado Porque ya no se puede hacer Sí que es cierto que durante los... Estos dos días no Pero pasado mañana muy posiblemente Podáis volver a conseguir bastantes No tanto como se estaba pudiendo conseguir estos días Porque sinceramente no es equiparable Como se estaba mencionando durante estos días Podíamos conseguir un total de un ítem SSR mínimo Por cada ocho runs Era bastante probable que pudiese conseguir más ítems SSR Con lo cual pues bueno Maximizaba muchísimo más Lo que viene a ser la consecución de estas gemas del despertar Pero en estos dos días yo he conseguido Un total de aproximadamente Setenta gemas del despertar Aún no las he podido gastar todas Obviamente me he gastado unas cuantas Como estoy viendo por aquí tengo un total de treinta y uno Me he gastado bastantes Y por eso me he quedado sin dinero ¿Por qué? Porque durante estos días rompiendo esos equipamientos Que debéis antes de romper subir a más cinco Podéis aumentar el drop de las piedras Y obviamente las piedras que no sean estas Pues las recuperáis En el sentido de que Todas estas que están por aquí Que no utilizáis para equipamientos R y SR Lo que tenéis que hacer es subirlas a la traneza máxima Y tendréis un montón Ya os digo yo creo que he conseguido un total de setenta o así Pero ya me he gastado bastantes en mejorar algún que otro equipamiento Pero bueno Vamos a lo que importa el día de hoy Que esto pues obviamente ya no se puede hacer Hasta insisto Que vuelvan a rebajar la batalla de jefe Que recordad que la batalla de jefe Es un sitio en el cual podéis conseguir Orbes SSR Mejor dicho Runas SSR Que también son parte de equipamiento Esas runas Si no os sirven Las subís a más cinco Y las vendéis Durante esta semana Es muy pero que muy importante Aunque sí que es cierto Que aquí el drop es mucho más limitado En el sentido de que Pues obviamente Aquí vais a Compartir Ese seis por ciento de drop Entre tres ítems Que pueden o no Ser una runa Que de hecho Lo más Porcentualmente Lo que menos te va a tocar Va a ser una runa Te va a tocar Una de las dos aguas Pero bueno Sí que lo podéis aprovechar No es lo mismo que Cada ocho rams Te garanticen una runa Pero bueno Alguna podréis conseguir Y alguna podréis utilizar Para conseguir gemas del despertar Pero hoy no venía esto gente Sino que vengo a hablar Del evento Como tal De mejora de héroe El evento De mejora de experiencia Por así decir Que recordad Que durante este periodo Vais a poder conseguir Un aumento significativo De la probabilidad De super success Y de ultra success De ultra éxito Y de super éxito En las mejoras de héroe Esto quiere decir Que obviamente Vais a necesitar Un montonazo de potis Vais a necesitar Un montonazo de tal Porque hay que aprovechar Este evento Para mejorar A vuestros personajes Minimizando el coste De los entrenamientos Con lo cual Lo primero que os recomiendo Pues vamos a aprovechar Por ejemplo Con esta Elizabeth Que la tengo que subir Que es uno de los personajes Que quiero utilizar En mi equipo de farmeo Así que vamos a ponerle Unas cuantas potis Y como os mencionaba Como veis por aquí Actualmente El nivel máximo No ha llegado No hemos llegado Al nivel 60 Con lo cual Me puedo permitir Gastar estas potis Y ver hasta que punto Vamos a llegar Pero si tenemos suerte Obviamente deberíamos tener Un super success Pues no Ya sabéis que soy Una persona afortunada Pero bueno Seguimos teniendo por aquí Un 52 Vamos a ver si ahora Que si que excepto Que el super success O el ultra success No va a aprovecharse bastante Super éxito Algo es algo Pero ya tenemos El nivel 55 Y a partir de aquí Ya tenemos que tener Algo más de cuidado A la hora de poner ítems Porque nunca tenemos Que llegar al tope Con suerte El tope llegará Simplemente haciendo Un ultra éxito Y aquí lo tenemos Habíamos llegado A nivel 50 y pico No recuerdo cual 59, 58 La verdad Y ya estamos a nivel 60 Con un coste De orbes De orbes perdón De potis Que ha sido bastante inferior Al que debería haber sido Principalmente En el caso de que No tuviésemos ese Super success Prácticamente asegurado Como habéis visto Pues he tenido mala suerte En el primero Con todas esas potis De rareza Casi máxima Habría seguramente Conseguido subir Al personaje a nivel 60 O muy pero muy cerca He tenido que hacer 3 entrenamientos En lugar de 2 Que es prácticamente Los que debería haber hecho Pero bueno Sin más Por eso os mencionaba Que en este momento Es la mejor situación Para mejorar a vuestros personajes Y eso es lo que Me estaba encontrando haciendo Y es que aprovechad Este evento De mitad de estamina Del fuerte solgrés Para conseguir Un montonazo De potis Es lo que voy a hacer yo Es lo que estaba haciendo Y voy a de nuevo Cuando termine este vídeo A volver a poner Estas 60 repeticiones Y hacerme Otras 60 repeticiones Porque realmente Llevaba las que estabais viendo Llevaba unas cuantas Con lo cual A darle caña a gente A consumir estamina A consumir botillitas de estamina Aprovechad sobre todo Ahora que se ha aumentado El rango máximo Y ya no estáis capeados Con lo cual vais a conseguir Aparte de Obviamente los ítems Que consigáis de drop Vais a conseguir también Poder subir de nivel Cosa que os viene bastante bien Porque aumenta la estamina máxima Y vais desbloqueando logros Recordadlo Con lo cual es muy pero que muy interesante Y no obstante No descartaría tampoco El hecho de ir haciendo Misiones de libros ¿Por qué ir haciendo Misiones de libros Es interesante? Porque también te va a proporcionar Muchísimo dinero Y esto es algo De lo que yo escaseo En estos momentos Con lo cual Mi recomendación Es que vayáis Escalando Escalando Perdón Vayáis intercalando Entre una misión y otra Lo primero que voy a hacer yo Va a ser Comprar O conseguir Mejor dicho La mayor cantidad De pociones de experiencia Posibles Porque yo Me pongo muy nervioso A la hora de conseguir un personaje Y ver que no tengo pociones de experiencia Para subirlo Lo de los libros Ya me va un poquito igual Porque ya tengo bastantes Estaqueados Pero los libros Tienen otra utilidad Que es algo que Bueno No se suele utilizar tanto Pero que se puede utilizar ¿Y cuál es esta utilidad? Preguntaréis Pues bueno Lo importante es mirar el drop Y es que en este porcentaje Perdón En este porcentaje En esta dificultad En la dificultad más alta Que recordad Está al 7% A 7 de estamina Que está al 50% de estamina Durante estos dos días Vamos a poder conseguir Un 68% de drop De la caja de bronce Que te garantiza Un limorio DPS De 3 estrellas Ahora como veréis Si nos vamos por ejemplo A la taberna Y vamos aquí a King Veréis que yo he stackeado Durante estos días Bueno durante estos días De la última vez Que hubo evento De estos de Fuertes Ologres He stackeado Un montonazo Un montonazo De libros Que de momento No estoy desechando De la forma En la que os voy a enseñar ahora Porque bueno Aún me quedan Muchísimos personajes Que mejorar Y puede ser que los necesite Pero en el caso De que tengáis Muchos libros De alguna rareza O muchos libros De algún elemento Que por ejemplo De los azules Yo tengo muy poco Muy poquitos Lo que os recomiendo Es que si os sobran Vayáis haciendo esto Y es que si nos vamos al menú Nos vamos al almacenamiento De objetos Que esto es algo Que no se puede vender En las aldeas Con lo cual no podéis aprovecharos Del hecho de que Llaméis a Verónica Que le deis el regalo Y que luego en las aldeas Podéis vender ciertas cosas Porque no se pueden vender Ahora de hecho Lo comprobaremos Pero como estáis viendo por aquí Si nos vamos a los libros Más tochos Bueno perdón Más tochos Vamos a ir a los de 3 estrellas Que son los que son Más fáciles de conseguir Veremos que podemos conseguir Bastante dinerito De ellos No es poco Obviamente si que es cierto Pero si os sobran Como os mencionaba Pues y os falta mucho dinero Que es el caso Que me pasa a mi Pues podemos venir aquí A venta múltiple O ni siquiera venir a venta múltiple Sino simplemente elegir Uno por uno E ir vendiendo libros de estos Y es que cada stack Nos va a proporcionar Vender Nos va a proporcionar Un total de Como veis por aquí 300.000 de oro Muy pero que muy interesante Y como os mencionaba No podemos aprovecharnos De estos en las aldeas Ya que en las aldeas No podemos Como decirlo Aumentar el porcentaje De dinero conseguido Con el regalo A Verónica Si se pudiese Yo creo que podríamos conseguir Un montonazo de dinero De forma muy pero que muy sencilla Pero como os voy a enseñar A continuación No podéis vender Esos libros a Verónica Pero si podéis hacerlo En el menú normal En el menú de objetos Si que es cierto Que es menos óptimo En el sentido de que Si pudiésemos hacerlo con Verónica Obviamente Ganaríamos muchísimo más dinero Pero podemos ganar dinero Y 300k por cada 99 libros Pues si es cierto Parece una pequeña estafa Pero siempre y cuando No los necesitéis Pues mira Los podéis aprovechar De esta manera Así que vosotros decidiréis Ya os digo Si vamos por aquí a equipo Obviamente no podemos vender nada Si vamos a ingredientes No podemos vender nada A cocina Obviamente tampoco vamos a tener libros Y en varios Simplemente tenemos los cofres Así que nada gente Os recomiendo encarecidamente Que aprovechéis este evento Sobre todo para farmear El fuerte solgres Sé que es algo obvio Pero hay muchísima gente Que no se da cuenta Lo mencioné Obviamente Cuáles son los eventos Que van a estar rebajados De estamina Durante esta semana Pero como hay muchísima gente Que a lo mejor Pues bueno No vio esa parte del vídeo O directamente ya no se acuerda Y ni siquiera se ha puesto a mirar Cuál es el evento De rebaja de estamina Pues obviamente Se lo recomiendo Encarecidamente ¿Cómo podríamos saber esto? En el caso de que yo No estuviese haciendo vídeo Pues recordad que lo podéis ver Sin ningún tipo de problema En la pestañita de eventos Y es que si nos vamos por aquí Y vamos a este evento por aquí Que por cierto Tengo que completarlo ya Que han cambiado las misiones diarias Gente Que ahora tenemos la de fuerte solgres Y la de festival de lucha Que tengo que jugar Por cierto Tengo que hacer esto Que no lo he hecho hoy Solicitamos Recordad hacer esto todos los días Gente Muy importante Pero si vamos aquí A avisos Veréis que tenemos Donde está Reducción de estamina Para el fuerte solgres Así que de nuevo Aprovechadlo gente Aprovechadlo para mejorar A vuestros personajes Durante esta semana Que tenemos la mejora De los personajes En un super success O un ultra success Prácticamente asegurado Así que nada Mucha suerte Mucho farmeo Y a darle caña Durante estos días A gastar muchas potis de estamina Pepe pero que hace No me quedan potis de estamina No te preocupes Me voy a quedar Con pocas potis de estamina No te preocupes Creo que el martes Va a ser un día En el cual nos vamos A estampar todos Así que conseguirás bastantes Así que nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Aprovechad estos dos días A saco Para mejorar a vuestros personajes Y conseguir algo de Odor residual Si es que lo necesitáis En el caso de que Bueno Os sobran potis de estamina Farmead libros Será algo que en el futuro Os vendrá prácticamente bien Seguro Así que nada Nada más Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!